Hay desplazados por la seguridad y hay migrantes por necesidades económicas. Es el gobierno, los dos gobiernos, el anterior de Obama y el actual de Obama en la reelección, que más deportaciones han hecho en toda la historia de la relación entre México y los Estados Unidos. Esto es algo que lesiona la relación entre las dos naciones. No es un asunto solo de los gobiernos. Tienen que pararse las deportaciones de manera urgente. Tienen que pararse las deportaciones cuando hay hijos nacidos en los Estados Unidos y lo que está en juego es la separación familiar. Esto es insoportable, es intolerable. No solamente tienen que pararse las deportaciones, sino también la violación a los derechos humanos, porque las deportaciones que se están haciendo, tal como lo ha documentado de manera muy puntual el Colegio de la Frontera Norte y otras instituciones académicas, no se hace solo a quienes acaban de cruzar o tienen unas cuantas semanas o meses, sino en promedio a los que están deportando tienen por lo menos cinco años viviendo allá. Ya aportaron a la economía norteamericana, tienen una familia. Esto tiene que pararse. En Estados Unidos los migrantes y también norteamericanos de origen hispano han estado manifestándose, lo hicieron en el Congreso. Hay que reconocer a congresistas del Caucus Latino y también otros que se solidarizaron y que fueron incluso levantados por la policía. Y empiezan a crecer estas manifestaciones en la propia Unión Americana reclamando en contra de las deportaciones. Es urgente que el gobierno de México se pronuncie en este sentido parar las deportaciones. México debería garantizarles condiciones para que sean recibidos y atendidos. Lamentablemente hay que decirlo, también está documentado como aquellos que regresan, en ocasiones los regresan sin sus documentos de identidad. Cuenten con las garantías fundamentales, tienen derechos, la constitución lo establece, tienen que tener atención médica, tienen que tener información, tienen que tener acceso a un teléfono, a servicio médico, a poder ponerse en contacto con sus familiares, que se les den las oportunidades y las condiciones para reintegrarse al tejido social. Por eso el FAM, que es un fondo de apoyo al migrante que se estableció, que es un recurso muy pequeño e insuficiente, tiene que ampliarse, porque debe estar diseñado para que se reinserten al país, al tejido social y a la economía, los que regresan. Además regresan con una gran capacidad, con conocimiento, con experiencia, con una capacidad adquirida que México no debe ni puede darse el lujo de desaprovechar. Algunos están en la miseria, en la desesperación, aumentando el número de personas, de mexicanos, mexicanas en la pobreza y en la extrema pobreza, y otros, por supuesto, por la desesperación pudieran ser sujetos de la atracción de la delincuencia. Entonces, es un asunto que tiene que ver con la economía, pero tiene que ver también con la seguridad y con los derechos de los migrantes que regresan. Son millones las personas de origen mexicano en Estados Unidos, se calculan alrededor de 33 millones de personas, las de origen mexicano en los Estados Unidos, y nacidos en México y en los Estados Unidos, se calculan alrededor de 12 millones y medio, de tal manera que efectivamente hay un abandono de pueblos por razones económicas y también por el tema de seguridad. Tiene que haber una política de Estado que les garantice a los migrantes las condiciones para no tener que dejar su lugar de origen forzados por las circunstancias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!